Usted es la culpable De todas mis angustias, de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Usted es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi pena, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted me desespera Usted me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted